De a poco se va reconociendo un poco la tarea que hace tiempo llevamos incansablemente en este rubro y que, bueno, como toda parte artística hay que dibujar mucho, ¿no es cierto? ¿Y ese muñeco que está al lado del caduceo, qué es? Bueno, ese es uno de los robots que se diseñaron para las series A Tú Du Ven, que yo te decía, que a veces se mandan a hacer, una vez que uno diseña el personaje, cuando son formas complejas, se mandan a hacer algunos muñecos como para uno después tener una referencia para poder dibujarlo, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que estábamos viendo recién con Coco y muy divertidas son las caricaturas. La gente debe recordar que hace muchísimos años en Deporte 6 llevábamos invitados a los cuales vos les hacías las caricaturas en cada uno de esos programas que hay, no sé, debe haber alrededor de 50 personas que fueron reflejadas en caricaturas en vivo, ahí que hacíamos. Bueno, pero ahora seguís haciendo caricaturas por encargue, algo así por el estilo, como para regalar, como que está de moda, ¿no? Claro, vos sabés que últimamente ha salido, en realidad, una parte que por ahí había dejado un poco de lado, pero que la gente se ve que la ha aceptado mucho y son por ahí para regalos para cumpleaños o para alguna persona que se jubila o para agasajar algún evento, se hace una, me encargan, bueno, hacer una caricatura de determinada persona, de acá es alto, y algo que realmente me gusta hacer porque por ahí mucha gente de la que tengo que caricaturizar, por ahí la conozco y, bueno, es como más divertido porque uno ya conoce más allá de los rasgos físicos, conoce un poco la personalidad y trata de volcar todo eso en el dibujo para que quede más divertido, pero siempre tratando de no deformar demasiado los rostros porque me parece que hay que tener un poco también de respeto por la persona a la que uno le hace el dibujo, ¿no es cierto? Y a través de las redes sociales está teniendo una repercusión tremenda. Y la verdad que sí, lo puse como un juego, digamos, para ver si adivinaban quién era. Aparte del regalo que vos le hacías a la persona que te lo encargaba, después lo volcaba en el Facebook. Claro, ahora en realidad lo empezó a hacer últimamente, tengo un montón hechas y de a poco voy poniendo algunas y la verdad que no pensaba que iba a tener tanta repercusión, lo hice como un juego para ver si los seguidores podían adivinar quién, qué persona era y, bueno, sí, la verdad que tenía una respuesta muy interesante en ese tema y además varios encargos por ahí de gente que no sabía que se hacían ese tipo de trabajo y, bueno, ahora se están enterando, ¿no es cierto? Bueno, por lo visto aquí hay trabajo a toda hora del día y todos los días del año. Y la verdad que gracias a Dios sí, hay bastante trabajo. Bueno, es una profesión que por ahí hay que dibujar mucho como para poder vivir de esta profesión, ¿no es cierto? Que no es fácil como nada, digamos. Como todo trabajo, uno es un obrero del lápiz, puedo decirlo de alguna manera, me levanto muy temprano y, bueno, son muchas horas por día que uno se dedica a dibujar como para poder vivir de esta profesión que es tan emocionante y gratificante, ¿no es cierto? La última, ¿seguís relacionado con la Casa de la Cultura y los talleres? Y sí, creo que por lo último que había hablado con la gente de Cultura, las clases van a empezar en abril, así que si Dios quiere va a ser otro año más y es una cosa que me gratifica mucho porque uno, más allá de enseñar, los chicos por ahí exigen y uno aprende más, aprende diferentes cosas que por ahí no tiene tan en cuenta y al tener que enseñarlas como que uno las repasa y la verdad que me gusta porque son muy creativos y la verdad que he descubierto mucho talento en chicos muy chicos que ojalá cuando sean más grandes sigan haciendo esta profesión que les gusta por ahora, ¿no es cierto? Así que los padres recuerden, ¿no? Antes de abril a anotar los chicos a tus clases de dibujo en Casa de la Cultura. Claro, sí, ya más sobre la fecha iremos informando sobre los horarios y los lugares y todo lo demás. Así que sí, manténganse al tanto, si el que está interesado en poder aprender este arte que es tan gratificante, digamos, y tan lindo, lo que es historieta, ilustración, dibujos, ¿no? Así que el que esté interesado, que esté atento a las novedades. Bueno, gracias Diego, muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre presente y por irme acompañando a lo largo de mi carrera, ¿no es cierto?